Se vola, se con dientes, y le entiendo lo que tengo Hay amor, ya no se entiende, porque muerto ya no me toco Vamos a dar una nueva encierro, para ver lo que se entiendo Vamos a dar una nueva encierro, para ver lo que se entiendo ¿Por qué se entiendo?